Vamos a ver Ay, el Gatiot no ha sido del todo bueno Se lanza esto en Tarkit y empieza a encerrarse Con el veneno Hay que tener muchísimo cuidado Uy, que buena Que buena hipercarga, pero no es suficiente No es suficiente porque son dos contra uno Ay, que pena, se van al tercer set Chavales Se van al tercer set, tío Se van al tercer set No ha podido ser Ojo, me cago Hank En Parallel Play, señores El Brawler favorito de Charlie Charlie, si gana Hank Tienes que subir los Raccoon 30, tío No O sea, si lo está jugando Maru, tío, será por algo 150.000 puntos 150.000 puntos Tengo 100.000, eh Yo 50.000 te lo consigo fácil, eh No es broma Bueno Han troleado Yo no sé si han visto algo Potente O yo que sé Pero por el momento Están pillando un 70% A 10% Y Esto es Trawal Prácticamente una partida Vamos a tener que regañar a Kasta O a Seba O a no sé quién Porque los jugadores no tendrán ¿No? La culpa, digo yo Bueno 19% 88, eh Qué barbaridad El único que es El único mapa De verdad El único mapa En el que puedo Medio ver a Hank ¿Vale? Es el mapa este De Kasta Estelar Que tiene las dos L Sí Ahí diría yo Que se puede ver Pero Es que aquí Ahí sí que se puede ver Hank Pero ya O sea Fuera de ese mapa Hank Es inviable, tío Yo esto no lo veo, eh 50-88 Se empieza con la del Sur Sur con el nivel 3 El nivel 4 ya Aquí también se ha lanzado Va el Con todo El equipo de Z Y esto es partida Para el equipo de Z Punto de partido Para ellos, eh No entiendo No entiendo ¿Por qué no me hacen caso? Hank Hank Hank, eh ¿Por qué no me hacen caso? Algo habrán visto De verdad, eh Algo habrán visto Pero yo No sé En un screen Te lo compro Pero en un En un Clarifier, tío No sé Ya pierde Totten Una partida para que pierda O dos para que gane Según como lo veis Vale A ver Miau Se está colando Bueno, Miau Y esas caderas de Miau Que no le han dado Ningún básico Ni caos Ni Mauri Ni nadie, eh Qué barbaridad, eh Se le acaban de colar entero Por dos fallitos No estás concentrado Y no disparas bien, eh Muchísimo cuidado Bueno, Maru Que acaba cayendo Y el saltito Que no puede hacer nada Maru que va Directamente hacia adelante Van a cambiar de línea Van a intentar defender A ver si se pueden llevar Ese kit Se lo llevan No se lo llevan Al final Salta Miau Miau Que acaba cayendo junto con Con Jero 58-24 Va mejor la partida Que antes Pero mejor es que Te sacan un 40% Tío Qué barbaridad Estoy viendo Estoy viendo a Maru, tío Y es que lo único que veo Es que está cargando Ultis a los rivales Sí, tal cual, eh Esto es loser Esto es winner No lo estás viendo abajo Uper Uper bracket Ronda 9 Bueno, qué barbaridad 84-47 Y nada Esto va a ser Para Z Pero Obviamente O sea Ese Hank No es nadie Es decir Ahora con que se lance El kit Saltando Se acabó Se acabó Throw Total Yo esto No lo veo Para nada No sé Qué ha sido esto Pero Pero totten al loser Totten al loser No tiene sentido Tío No tiene sentido No entiendo Por qué se han cogido Ese Hank Seguramente tenían otro Ojalá Me hubiera gustado saber Qué es lo que se ha baneado Y tú obviamente Ha sido una buena Probablemente Kit ha sido Posterior a A ese Hank Porque Ese Kit Ha estado tirándole Ultis a Hank Todo el tiempo Para evitar Que hicieran nada Claro, literal, eh Ojalá venga aquí Sebas, Casta Chaos o quien sea A ti me expliquen Qué vieron Porque no lo entiendo Mira que he visto O sea Vemos competitivo Todos los meses Llevamos muchísimos años Y sinceramente Me esperaba De todo De todo Menos un Hank Tío No entiendo 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 No entiendo